Para complementar lo que tiene que ver con eventos infantiles, en esta oportunidad te vamos a presentar una ambientación diferente, llena de colores y de luces. Esto es Gala Ambientaciones. ¿Cómo estás Natalia? Justamente ahora lo que incorporamos a la empresa, hace muy poquito, un mes más o menos, fueron los mini puffs de colores, con mesitas, caminos, individuales de colores, tenemos para los más chiquititos y para nenes o nenas un poquito más grandes, que por ahí ya el tema de hacer una fiesta con karaoke y demás les gusta, entonces los mini puffs vienen bárbaros. ¿Hay alguna ambientación o decoración que es la que más predomina en esta época? En esta época se vienen mucho los colores, la gente se animó a los colores al principio o hace unos años, era todo muy color pastel, muy suavecito, hasta que empezaron a animarse a algún color fuerte, ahora ya se empieza a ver también la combinación de colores. Así que podemos decir que para llegar a las decoraciones, la edad es solo un número porque abarca todo tipo de eventos y contanos cómo podemos contactarnos con vos. Bueno, se pueden contactar por la página www.degalasdecoraciones.com.ar, por Facebook, en Facebook Gisela Fernández, o los teléfonos que también tenemos el fijo, celular, o sea que los contactos son muchos, respondemos a la brevedad para evitar las ansiedades de las respuestas prontas, así que bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima fiesta.